Me sublima el entusiasmo de la senadora Malú, por eso voy a ser muy breve. Las dos minutos que hoy vamos a iniciar a su discusión y en breve su dictaminación tienen que ver con incorporar los centros de justicia para las mujeres dentro de la política general en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias contra las mujeres, sus hijas e hijos. Quienes dictaminamos coincidimos con la codictaminadora en cuanto a la relevancia y trascendencia de ambos proyectos, toda vez que contribuyen al cumplimiento del Estado en sus obligaciones convencionales en materia de derechos humanos de las mujeres, concretamente en la adopción de garantías políticas para el desarrollo para las mujeres en condiciones de igualdad respecto a los hombres a través de las distintas instancias y niveles de gobierno. En efecto, en nuestro país los centros de justicia para las mujeres fueron implementados como una medida política dirigida a crear un espacio en el que se concentran las instituciones gubernamentales, las fiscalías, las judicaturas y las organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de brindar servicios de manera interdisciplinaria, secuencial, interinstitucional, coordinada y especializada a las mujeres que han sido víctimas de violencia, sus hijas e hijos a fin de garantizarles acceso a la justicia y a encontrar conjuntamente un proceso de redignificación partiendo de una perspectiva de género en la que se reconoce la situación de desventaja de las mujeres frente a los hombres y se toman en cuenta sus características e historias personales de las víctimas de violencia y de las personas agresoras sin perder de vista el contexto social en el que ocurren los hechos de violencia. En este sentido, los referidos centros son una respuesta estatal a la falta de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres en México. No obstante, pese a tratarse de una política pública promovida desde el 2010 por el gobierno federal ante los gobiernos estatales, esta no había sido incorporada dentro de la política general en materia de atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres conforme a la legislación general de la materia. Por ello, es que estas comisiones que hoy coincidimos en dictaminar plenamente con la Cámara de Origen respecto a la necesidad de establecer un capítulo en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia referente a los centros de justicia para mujeres a fin de dotar de mecanismos de las atribuciones, alcances y características que se requieren. Dada la trascendencia del tema, su proceso de dictaminación fue enriquecido tanto por la participación activa de las y los legisladores integrantes de las comisiones como por más de una docena de asociaciones civiles. Asimismo, se deriva del convenio de colaboración suscrito entre el Senado de la República con ONU Mujeres el 7 de abril del año en curso. Sin más, pedimos a esta Honorable Asamblea den su voto a favor de este tema que indudablemente da un aliento a quienes hemos durante muchos años participado dentro de este proceso histórico que es el movimiento revolucionario más grande del mundo y de la humanidad, que es la revolución femenina. Muchas gracias.